Se solicita un lechón, ni muy grande ni chiquito Que no sea gordo ni flaco, ni viejo ni jovencito Que no tenga el cuero duro, que no se maree Que tenga el cuero blandito Recuerdo el año pasado, en la fiesta que yo di Nadie comió del lechón, que con tanto amor serví Se quejaron que era duro, que picaba como ají Que tenía mucha grasa, que mochor no pasa en casa Cuando aquellos invitados, se empezaron a reír Del lechón y hasta de mí Tuve que cambiar la cena y lo que había en la nevera Eso fue lo que serví ¿Y qué fue lo que serví? Tineíto con compil Pero que todo el mundo saboreaba Tineíto con compil A las doce de la noche Tineíto con compil Hilton fue rapa la olla Tineíto con compil Y uno que estaba colado en aquella fiesta se enamoró De la linda cocinera que se llamaba María Lau Y ella con mucho cariño le preguntaba ¿Quién era el lechón? Y el tipo como era mudo le contestó Le contestó Después ella le ofreció Tineíto con compil Y el mudo alegre y contento le contestó Y el mudo lo que quería Tineíto con compil Que todo el mundo en la parranda Tineíto con compil El lechón pasó al olvido Tineíto con compil Baja un pollo traigo de coro sal Tineíto con compil Ay Luis García lo saboreaba Tineíto con compil Tineíto con compil Tineíto con compil Tineíto con compil A las doce de la noche Tineíto con compil El hambre era buena y se comentaba Tineíto con compil Esto sí que está gourmet Tineíto con compil El aguacate te lo debo Tineíto con compil Arrocito con tocino Tineíto con compil Eso sí que te gustó, ¿ah? ¡Lambío! ¡Bua! Tineíto con compil Tineíto con compil Tineíto con compil